No me pongas triste abuelita, yo voy a ser jugador de fútbol y voy a comprarle una casa enorme y a ti te compraré una bicicleta para que no tengas que caminar tanto ¿Bicicleta para mí? Bicicleta, gracias mi amor ¡No vas a llevar el fútbol hoy! ¡Cállate ya! Buen día señor, ¿tienes papel higiénico? Sí Ay perdón, ¿no tendré otro? Es que ese me rompó un poco la vez pasada Ya te vi muchachos, miérdolos Oye, ven Ya sé quiénes son Los voy a agarrar, van a ver El Muni visita tu barrio Vamos a probar a los mejores muchachos en el fútbol Yo conozco al mejor del barrio ¿Cómo dices? Que yo conozco al mejor del barrio Y no hay nadie mejor que él Muchachos, los ven un rato en las ganchas, ¿sí? Así que conoces al mejor del barrio Sí ¿Y cómo se llama? Te dije que no se iban a encontrar Pero siempre te han puesto esa camiseta ¿Acaso eres imbécil? ¡Hasta lo conoces! Y en fin, ¿tiene el Muni a buscar jugadores? Ese es pelusa Anda tú primero Pero quítate esa camiseta y ponte otra Vamos, espérame ¿Y hay persona para armar? No Cri, cri Mejor que él Sí, ¿y hay persona? ¿Cómo estás ahí, persona? Soy Emanuel Castillo Resultador de jugadores para el Muni Y acá, ¿tu causa pelusa? Me dijo que tú eras el mejor del barrio Así que me gustaría probarte en 15 minutos en la cancha ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Qué dice? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es... Para allá... Para allá... Para acá... Ya... A ver... Nombres... Eso... ¡Vaya! Ya... ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Quiénes son los 6? ¿A los 6 que se les ha dicho? ¡Ya! Ya que a los 6... está perfecto... Pónganse los... ¡Andre M. ¡Andre M. Eso... ¡Muy bien! ¡Pónganse los bonitos! Pónganse los bonitos ¡yo no juega! ¡Pag verbamos! ¡Si! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Hay un inconveniente, el otro equipo no se presentó Tendrías que jugar con los más grandes Sí, no tengo ningún problema Pero si tú no tienes, yo tampoco Pues a jugar ¡Gracias! 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 ¡Soy nadie mejor que él! Tú tenías razón, ¿no? Buenos días Buen día, señora, disculpe Soy Manuel Castillo Perdón Sí, Jefer me dijo que vendría Y habló de usted Lo siento, señor Pero yo no puedo llevar a mi hijo al club Trabajo de día y de noche Entiendo Pero podría llevarlo al padre Si encuentra al padre, más bien avise Mire, señora Nosotros podríamos ver la forma de llevarlo Señor Castillo Mi hijo no sale con desconocidos Señora, ¿es su hijo? Sí Disculpe Soy Manuel Castillo Precutador de jugadores para el MUNI No sé si quisiera llevar Claro que sí ¿Y podría también llevar a Jefferson Y a su hijo al entrenamiento? Sí, yo no tengo ningún problema Puedo llevarlo a los dos Disculpe ¿Conocen a la señora? Sí, claro Es mi vecina ¿Y si su vecina lleva a su hijo Y a Jefferson al entrenamiento? ¿La dejaría? Charo, yo lo puedo llevar a los dos, ¿ah? Así se distraen juntos Bueno, está bien Bien Jefferson Te veo mañana en el entrenamiento No te olvides de tus zapatillas Gracias Hasta luego Eso es, llegaron Está bien A ver Primero vamos a jugar acá en la cancha de losa Por 30 días Y lo que pasa en la prueba Se van a jugar a la cancha de pasta ¿Sí? Vamos Comenzamos ¿Ya, Jefferson? Ven, hijo ¿Tus zapatillas? No tengo zapatillas Pero puedo hacer mis zapatos Muchachos Un ratito Por favor Necesito que me presten sus zapatillas ¿Sabes? A ver, mírate Estos son chimpones A ver, mírate Estas te quedan, ¿no? Pónteles Después te devuelvo, ¿sí? Váyanse al cambiador Váyan Vamos Eso es, vamos ¡Muevan, muevan, muevan! ¡Muevan, muevan! ¡Muevan! 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 ¿Quién es ese zambito? Jefferson, por favor. Mándalo a la cancha de pastos. ¿Parece que empezó hoy? No necesito ver nada más. Jefferson, me dijo. Te pegas para la cancha de pastos. Pero todavía no termina el partido. No te preocupes. Aquí termina. Anda nomás. ¿Qué es el flaquito? Es el vecino de Farfán. Lo que pasa es que si él no viene, Farfán tampoco. La vecina, la mamá de Chivo, lo está trayendo. ¡Tále, flaquito! Por favor, se le rompen las piernas. Tengo algo para ti. Hazte un trabajito extra y con lo que me pagaron, te traje esto. ¡Guau! ¡Muchas bonitas! ¡Gracias, mamá! ¡Muchas bonitas! ¡Muchas bonitas! ¡Muchas bonitas! ¿Qué pasa? ¿Quieres otro ratito más? Ya tengo para el pollito. ¿Y tú te quedas? Chao, primo. Hola, sobrino. Esperamos un ratito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es muy sencillo, sobrino. ¡Tamaro! ¡Ja, ja, ja, ja! Está rico. Se morirá la comida. ¿Y dónde me siento yo? Ahorita termina y se van a entrenar. Después ya puede disponer de la mesa. ¿Hasta cuándo va a ser esto así? Todo el tiempo que sea necesario, hija. Papá. ¿Por qué tenemos que tener la casa en la día de Chivón o no? Miren estos chicos y recuerdan sus caras. Esta es la futura generación de élite del Perú. Ellos nos van a llevar al mundial. Y yo los tengo que preparar. ¿Entendiste? No, 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 no No, 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 no. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Si te dijo a las seis en la casa, que es a las seis en la casa. ¿Le duele? Un poco. Qué bueno, así la próxima vez vas a obedecer. Pero tú no estabas jugando un rato con mis amigos. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Lo malo es que te acostumbras a esos vicios. Hijo, este es un barrio muy peligroso. No puedes desperdiciar tu tiempo en lugares como ese. Allá afuera hay gente que está al acecho de niños como tú, a quienes quieren atrapar, ya sea para la droga o para robar. Tienes que tener los ojos muy abiertos para no caer en sus manos. Pero, mamá. Pero nada. Tú todavía eres muy chico para entender algunas cosas. Por eso tienes que obedecer. Jefer, la abuela se fue a Venezuela para conseguir un mejor trabajo. Estamos solos, hijito. Tenemos que cuidarnos. Te digo todo esto justamente porque te amo. Y, muchachos, ¿listos para comenzar un nuevo día de entrenamiento? Siempre. Ya, ok. ¿Tienes hambre? Espera un ratito. ¿Eso es para mí? Si vas a jugar, tienes que estar fuerte. Hola, mamá. Mira lo que te hemos conseguido. ¿Y aquí qué vas a hacer? Brazo. Claro. Cambio toda mi vida. Se hizo más divertida. Libre es para mostrarme que todo lo puedo hacer. Hoy no le temo a nadie. Hoy yo vi la salida. Es lo más parecido a la libertad. Si encuentro contigo. Si encuentro contigo. No hay gol que no pueda anotar. Si encuentro contigo. No hay triunfo que pueda escapar. Si encuentro contigo. Si encuentro contigo. No hay triunfo que pueda parar. Si encuentro contigo. con el miedo más grande será. ¡Aaah! Jifra, ¿qué pasó? Estábamos jugando partido y se cortó con un vidrio o algo. ¿Dijiste partido? ¿Dijiste partido? Sí, dijiste partido. No, no dije partido. Ah, sí, sí, dije partido. Ya, chicos, gracias, vayan afuera. Y llamen a Montalvo y díganle que Jifra no va a ir a jugar. ¿Qué? Tien, pero tiene que jugar. No, no va a jugar. ¡Vamos! Mamá, eso no es un corte, me ven así listo. No hablo por el corte. No va a estar partido por desobedecer. Pero es un partido muy importante. Por eso mismo te dije que no jugarás antes. Y menos descalzo. Así que estás castigado. ¿Seguro ves acá? Sí, sí, sí. Ojo le más, ¿eh? Ya. Me esperas un ratito, ¿ya? Vale, vale, vale. ¿Quién es? Soy Montalvo, señora Charito. Jefferson está castigado. Sí, sí, ya lo sé, me lo dijeron los chicos. Señora Charito, no se molesta si hago pasar a un médico para que lo revise. No, 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 que pase. Pero el de aquí no se mueve. Doctor. Doctor. Ahí voy. El doctor Cazapía. Gracias. Buenas tardes. Con permiso. Adelante. Hola, Jefferson. Me parece que lo que está haciendo está muy bien. Pero necesitamos que Jefferson juegue en este partido. Él es un jugador clave para nosotros. Yo comprendo su enojo y la verdad que a mí me da vergüenza seguir insistiendo, pero, por favor, solo por esta vez, una excepción. Mira, don Oscar. Jefferson es un buen chico, pero es demasiado desobediente. Si yo no corrijo eso ahora, luego le puede traer muchos problemas. Y ya no, 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 realmente se le acaba otro día. Si Jefferson juega, la verdad, no vamo. ¡Si Jefferson juega, la verdad, no vamo! ¡Si Jefferson juega, la verdad, no vamo! ¡Vamos, Charito! ¡Charito! ¡Jeferso nos va a mascar! ¡Trajo! 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 ¡ ernestad! Señor dengaridence, car... Señora Charito, ¿usted no ha visto el nivel que tiene Jefferson? Por favor, es lo más importante que tenemos en el equipo. No es grave, se va a poner bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nos acompañaremos, pero él no va a jugar. ¿Se le puede decir Charito de cariño? Señora Charito. Oye, de verdad, no quiero interrumpirla, ni molestar su tranquilidad, su viaje, pero ¿puedo hacerle una consulta? Sí, dígame. Yo llevo años haciendo taxi, y jamás vi que a un jugador lo recoja el entrenador, el plantel entero, el cuerpo técnico, hasta un doctor, jamás. De verdad, jamás había visto eso. De verdad, este debe ser un crack en la cancha, debe romperla. Eso dicen, pero no creo que lo deje jugar. Ya estamos llegando, más bien ya. Más bien, ¿podría quedarme a ver? Porque yo quiero ver al hombre en la cancha, quiero verlo. Es un crack tanto revuelo, debe ser una estrella. Ya le dije que no va a jugar, así que a usted lo que quiera. Está bien, está bien, está bien, señorito. Está bien. Ya fue más, por favor. Estando solo. Señor Charito, solo por esta vez. Después lo castigamos. Ya fue, señora Charito. Estoy perdido en mi carrera, fue metado a los muchachos. Todavía tienen heridas, pero no me duele, ya fue más, por favor. Está diciéndome, por favor. Vamos, señora. Ya a veranda. Eso es. A ver, muchacho, corre para ver cómo está ese pie. Ahí está un tigre, ¿ah? Vamos, ya a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gracias a la libertad. Como un montón de gente, con mucho corazón. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Así que Jefferson, pero cómo es apellida, porque ese nombre me lo tengo que acordar para siempre, ¿ah? Jefferson Agustín Parfam Guadalupe. Oye, de verdad la felicito. ¡Es un crack! ¡Tremendo jugadora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¿Cómo viste? Ganamos con tres goles míos. ¡Ay, claro que sí, hijito! ¡Te felicito! Pero todavía estoy enojada. De verdad te felicito. ¡Eres un crack! ¡No me voy a olvidar tu nombre nunca! Permiso. ¡Felicitaciones! Mamá, perdóname. No lo voy a volver a hacer. Espero que sí, hijito. Aunque esté enojada, me enorgullece mucho ser la mamá del número 10. Así que te prometo que voy a venir a cada uno de tus partidos aunque esté muerta de sueño. Y yo te prometo que te voy a acompañar a todas tus peñas. Y sin moverme del rincón. Señora Eterito, muchísimas gracias. Ya lo comprobó con sus propios ojos. Bueno, ahora sí ya lo puede castigar. ¡Vamos! Charito es la fiesta que rompe esquina derrama lisura de corazón. Charito es la fiesta que rompe esquina nos la vamos a contar. Charito es la fiesta que rompe esquina derrama lisura de corazón. Charito es la fiesta que rompe esquina nos la vamos a contar. Otra vez sacaron la ciudad. Se despertó un del olvido para vacilar. Y va creciendo con tu compuento Florento, florento Estamos comiendo sabor al momento Esa hermosa La fiesta que rompe es la fiesta Y saca el agua. Jeffrey. Se va aquí todo. Jeffrey. ¿Qué fue? Te presento al señor Raúl González. ¿Qué tal, Jefferson? Un gusto conocerte. Igualmente. El señor Raúl lo quería hablar contigo. ¿Lo conoces? Lo he visto en algunos partidos. Mira, Jefferson Yo quería hablar contigo de tu carrera como futbolista. Pero este no es el lugar adecuado. Así que mejor que te parece si te dejo mi tarjeta y coordinamos para ir a tomar un café con tu mamá. Raúlito Yo creo que mejor un pollito a la brasa que a quien le gusta. Bueno, Jefferson ¿Qué dices? Ok. Te iré a mi madre. Los veo de los dos ahí, entonces. Señora Char. Jefferson es un excelente jugador. Cualquiera que lo vea y entienda de fútbol lo querría contratar. Lo que yo quiero es manejar su carrera. Mire, Raúl. Mi hijo es mi orgullo. Es su crianza mi responsabilidad. Es lo más importante que tengo. No, no, no. Yo jamás me metería en la crianza de su hijo. Lo que yo quiero es ser su representante. En ciertos niveles deportivos se necesita apoyo para la firma de contratos, asesoría legal y en cierta manera cuidar a jugadores. Y ese sería mi trabajo. Siempre y cuando usted esté de acuerdo. Hello, it's me, Mario. Yo, 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 yo. Hola. Me vas a correr, me vas a correr, me vas a correr, me vas a correr. Qué bonito niño. El chivito, ven pa'ca. Un chivito. Hay que tenerlo bien puesto pa' caminar así por el barrio. ¿Te gusta caer en el barrio? ¡Dale, Raúl! Chico es mío. Está bien, está bien. ¿Cómo se te ocurre venir al barrio a estas horas? Y así. Gracias. Y así, tú me has hecho ganar muchos partidos acá. Pero no siempre voy a estar acá esperándote para ayudarte, ¿no? Gracias, machete. ¿Tu viejita? Bien, tranquila. Saludala. Va. Buenas tardes, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, 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 no. Sí, ahí nomás. Tu mamá me dijo que podría encontrarte aquí. Me gusta venir aquí a veces. Sobre todo cuando no se casen. ¿Qué pasó? No se enteró. Ah. La oferta de la Alianza Lima a tu mamá. Sí. Y eso te hace pensar. Debería hacerte sentir feliz. Pero quiero seguir con usted. Bueno, a mí también me gustaría seguir contigo, pero... Pero tengo que dejarte crecer. Y que la gente de la Alianza Lima se fije en ti, eso es muy bueno. Yo siempre supe de tu gran potencial. Ilumbro tu carrera de éxito. Pero para lograrlo tienes que estar, pues, en un club grande. Quisiera que estuviera conmigo siempre. Y lo voy a estar. No te quepa la menor duda. Claro. No de la forma en que tú te imaginas, pero... Siempre voy a estar contigo. Para lo que tú necesites. Y me voy a sentir orgulloso con cada gol que metas. Tú tienes un futuro exitoso. No lo desaproveches. Y no te olvides. Y ahí llegará la hora. ¿Qué es eso, amigo? Eso es. Láncele el balón. Continúe, continúe. Con velocidad, con velocidad. Eso es. Con la rodilla arriba. Eso, eso. Capito, Raúl. ¿Y Jefferson? ¿No ha llegado aún? ¿Cómo que no ha llegado? Eso es, eso es. Con velocidad. ¡Aquero! ¡Arguero! ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Me quedé dormida. Jefferson, pensé que te había pasado algo. Esto no es un juego. Esto hay que tomarlo con seriedad y con responsabilidad. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Llegas tarde una vez más y de repente no te ponen en el siguiente partido. Si no me ponen, no ganan. Así que tranquilo, que me van a poner. ¿Un vasito con agua, Raúl? No, gracias, señor Echaro. En realidad vine por un tema muy puntual. Quería comentarle acerca de algunas cosas que están pasando con Jefferson. ¿Qué pasó con Jefferson? No, no ha pasado nada aún, pero si no actuamos rápido van a haber consecuencias. ¿Pero qué pasó? Mira, Echaro, Jefferson es un excelente jugador. Y él lo sabe. De hecho, todo el mundo se lo dice. Pero últimamente ha tenido actitudes un poco soberbias con el resto de sus compañeros. Ha faltado entrenamientos. Hay ejercicios dentro de las prácticas que él decide no hacer. Y en ocasiones ha sido bastante insolente conmigo. Raúl, usted tiene toda mi autorización para darle un coscorrón cuando sea necesario. Sí, yo también lo noto distinto. Ya no es el niño dócil que era antes. Y eso me preocupa. ¿Qué es acá? Vine a hablar con tu madre, Jefferson. ¿De qué? De tus tardanzas. Está bien. He llegado alguna vez tarde. ¿Cuál es el problema? Jefferson, ¿tú crees que jugar al fútbol es patear bien una pelota y nada más? Porque si eso es lo que crees, te puedes buscar otro representante. No, no, no. Yo quiero que siga a usted. Estoy cansado. No me puedo divertir con mis amigos. Estoy entrenando todo el día. No puedo comer, no puedo tomar. Estoy harto. Si no te gusta, dedícate a otra cosa. Soy el mejor en lo que hago, Jefferson. Mira, Jefferson. Jefferson, con el permiso de tu madre te voy a aclarar un poco las cosas. Para ser un jugador profesional de fútbol, se necesitan muchos sacrificios. ¿No tú crees que logran ser profesionales por patear una pelota? No, Jefferson. Detrás de ellos hay horas de entrenamiento. Hay disciplina. Hay un régimen alimenticio que cumplir. Hay dolor físico. Y muchas veces, Jefferson, hay soledad. Porque sin esfuerzo no hay logros. Así que tú decides. Y me avisas. Buenas tardes, señora Chang. Buenas tardes, Raúl. Yo de verdad pensé que quería ser un jugador de fútbol. Perdón, perdón. Jefferson, no vamos. No, no, no. Yo me voy a quedar un rato más con los chicos. No te preocupes, que mañana no voy a llegar tarde. Jefferson, te estoy diciendo que nos vamos de acá. Te dije que no. 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 Jefferson, mira a tu alrededor. Mira. ¿Esto es lo que quieres? ¿Realmente esto es lo que quieres? Bueno, ya. Déjame tranquilo. Tú no eres mi padre. Ya te dicen que mañana voy a llegar bien. Ya, chicos, a la cancha. El internador está esperando. Vamos. Vamos. No, 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 no. Tú no. ¿Qué pasa? Hablé con tu mamá y tomamos una decisión. Te vas a quedar internado en el club. ¿Qué? Es por tu bien y el de tu carrera. Jefferson, eres un gran jugador. Y tienes un futuro brillante. Pero si sigues desperdiciando tu tiempo, tu energía y tus oportunidades, vas a terminar siendo un choro más en la calle. ¿Eso quieres? Tu mamá me aceptó como tu representante para que cuide tu carrera. Y ahora, esto es lo mejor para ti. Cuando cumplas 18 y tú decidas, ahí sí me puedes mandar la mierda si quieres. Pero hasta que llegue ese momento, vas a hacer lo que tu mamá y yo digamos. ¿No voy a poder salir? No. Hasta que seas responsable. Están buscando chicos para la selección sub-17. Y de verdad quiero que estés ahí. Y quiero que estés en excelentes condiciones. ¿A la selección nacional? Sí. Pero depende de ti y lo que hagas de ahora en adelante. Ahora sí. Ándale. Ándale. Eso es, chicos, con la rodilla arriba y con velocidad. No hay que perder el ritmo. No veo a Jefferson. ¿Qué haces con esto, ah? Tú no estás muy grande para usar esta camiseta. A ver, a ver. ¿Qué haces con esto? No sé quién lo obligo. No lo toques, lo digo en serio. Es mi camiseta que llevo a todos lados. ¿Tienes algún problema? Hey, Jefferson, tranquilo, ah. Era una broma, no te molestes. Lo está guardando de recuerdo. Para ponérsela cuando juegue con la selección. ¿Qué? ¿Ya soñan con la selección, ya? ¿No les parece demasiado? O nosotros vamos a jugar en la selección, no. ¿Para qué? Si ni siquiera jugamos en los mundiales. Oh, acuérdate de estas dos caras. Nosotros vamos a jugar un mundial. Oh, Jefferson, bien, ah. Felicitaciones. Bien, Jefferson. ¿Qué pasó, ah? Llegó la preselección para la selección nacional sub-17. Felicitaciones, ah. Era un hecho lo tuyo. El baño, el baño, el baño, el baño. Bueno, bueno, bueno. ¡Ven, dí, parís, ven! ¡Otro, hermano! ¡Otro, hermano! ¡Otro, hermano! Lo que lo dije, lo que lo dije. Tranquilo, pues, José. Yo paso a Agustín. Señoras y buenas noches. Buenos días. Hoy están aquí porque fueron seleccionados por su talento. Pero aquí nadie tiene el puesto asegurado Un desliz, una falla Y hay una fila enorme de chicos Deseosos de sentarse ahí donde están ustedes Por eso les digo No se pongan contentos por haber llegado Porque este no es el fin Este es el comienzo Ahora tienen ustedes que demostrar Por qué merecen este puesto Acá se cumplen horarios Se respetan las órdenes del técnico El compañero es una extensión más de nuestro cuerpo Este es un trabajo en equipo El que no lo entiende queda afuera La puerta está abierta para el que no quiere Aspetar las reglas Pero se aceptan este desafío Los cinco en responsabilidad Ustedes son los llamados a llevar en alto La camiseta del Perú Profesor Chalaca, ¿cuándo entrega camisetas? Profesor Chalaca, ¿no? ¿Has entendido lo de respetar horarios, comidas, entrenamientos? Porque acá no solo se juega bien al fútbol Acá se representa un país Si haces algo mal Manchas la camiseta Espero que la única mancha que tenga tu camiseta Sea la de transpiración Sí, señor Reparte la indumentaria Pasando Gracias Herrero Gracias Yo sabía Estamos en la selección Ahora Tengo que a ver si A quién le queda mejor En diez En diez En diez En nueve La porpe Mejor hoy Ya No me la quiero quitar jamás La firme Me queda mejor Me queda mejor a mí Sí Está bien Está bien Con todo el chiquito Eso A ver, muchachos Todos a la cancha Vamos, salgan El prozo los espera Rápido Martín, ¿me podrías dar una camiseta? Lo que pasa es que se me olvidó En el último entrenamiento Y cuando vine a buscarla Ya no estaba ¿Otra vez? Sí A ver, vamos a ver Toma Pero me la cuidas, ¿ah? Porque esta es la tercera camiseta que te doy O no, que va de daño Está bien No le voy a pedir Gracias Vamos, a la cancha A la cancha No le voy a pedir ¡Suscríbete al canal! Sí, sienta. Hemos despedido a Autori y necesitamos una persona que sea a cargo del equipo durante los próximos partidos de preparación. ¿Quieres tomar las redes del equipo? Sí, por supuesto. Es un honor y un orgullo para mí. El próximo partido es en una semana en Iquitos. Hay poco tiempo para prepararse, de modo que el resultado no nos va a importar tanto. Lo que sí, que te integres al grupo. Quiero subir a dos juveniles. Pasa, ¿no estoy a cargo del equipo? Sí, claro. Quiero subir a Jefferson Farnan y a Paolo Guerrero. Pero ellos son de la categoría 84. No se preocupen. Los vemos siguiendo a estos muchachos hace tiempo. Les aseguro que están listos para subir. ¡Gracias! 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 ¡80 soles! ¡80 soles! ¡A verlo mundo! ¿Qué haces con esta plata? ¿Carlo? Vamos a hacer algo que siempre quisimos hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo ofrecer algo más? ¡Vamos! 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 ¿Viste más? ¿Ahora sale cabellos? ¡Ya, ya, ya! ¡Una pizza, por favor, a la mesa uno! ¡Muchachos! Estamos buscando una dirección. ¿Nos pueden ayudar o no? A ver si nos dan una manita. ¿Qué pasa, primo? ¿Cómo que qué pasa? ¿Pueden ayudarnos o no? ¡Lo conocemos, pez compadre! ¡No, no conocen! ¡No, compadre, suelta, suelta, suelta! A ver. El tema es muy puntual. Tengo que mudar a Jefferson de su bar. Él sigue en condiciones muy precarias, pero más allá de eso, la zona donde vive es demasiado peligrosa. Mira, Jefferson aún no recibe un suelo importante. Pero entiendo que es una gran apuesta que está haciendo el club. Si le damos un lugar donde vivir, garantizamos su permanencia en Alianz. Porque no solo le estamos dando un techo a él, sino también a su mamá. Y su madre es un punto vital en su carrera. Creo que debemos ser inteligentes y precavidos. Demuéstrenle que lo apoyan. Demuéstrenle que apuestan por él. Bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta? Sí. Este es el departamento donde van a vivir ahora. Yo te dije que las cosas iban a ir mejorando, ¿no? Sí. Sí, yo lo sé. Solo que verlas hacerse en realidad es un poco fuerte. Esto es diez veces mi casa. No, Charon. Esta es ahora tu casa. Bueno, espero que estén más cómodos aquí. Raúl me comentaba los ataques que sufría Jeffrey cuando regresaba a casa. Para mi club es un gran valor y queremos demostrarle todo nuestro apoyo. Es más, ahora mismo pueden mudar sus cosas si lo desean. La movilidad está apagada. Bueno, en realidad no tenemos nada que mudar. Si no tenemos refrigeradoras, lavadoras, esas cosas. Mira, Jeffrey. Por cada gol que anotes te voy a regalar un electrodoméstico. Y si ese gol lo permite ganar el partido, pasamos a cosas más grandes. Refrigeradora, lavadora, camas. ¿Trato hecho? Trato hecho. ¡Gol! ¡Qué golazo, Poquita! ¡Lo hizo una vez más! ¡Cheferson Agustín Farfán Guadalupe! ¡No! No, no, no está bueno. Ya cuéntate la del borracho. Ay, 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 la iba borracha. Decía que había un pato. Estaba borracho, había estado tomando un montón. Y su amigo está el gozado. Qué frígido. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Raúlito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estaba buscando. ¿Podemos hablar un momento? Es urgente. Chicos, espérame un rato. Un equipo europeo quiere que juegas para ellos. ¿Es en serio? Sí. Jeffrey, eso significa muchas cosas. Primero, que vas a jugar con y contra los mejores jugadores del mundo. Segundo, que tu situación económica va a mejorar muchísimo. Jeffrey, vas a jugar la Champions League. ¿Qué equipo es? El PSB en Dove. El PSB es uno de los más grandes de Barcelona. Romario y Ronaldo jugaron en el PSB antes de irse a Barcelona. Luna, ¿sabías eso, no? ¿Qué pasa? Solo hemos tenido la cara de mi madre cuando se lo cuente. Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo? No, no estoy bien. ¿Qué pasa? Tengo una buena y una mala noticia. Ay, hijito, dime, ¿qué pasó? Un equipo quiere comprar mi pase por mucho dinero. Y cuando Raúl dice mucho dinero, significa que jamás vamos a tener que preocuparnos por eso. Ay, hijo, qué alegría. El equipo es de Holanda. Bueno, no niego que me va a doler. Nosotros nunca nos hemos separado. Pero es tu sueño, Jeffrey. Es tu destino. Así que no te preocupes porque aquí todos vamos a estar bien. ¿Sí? Ay, hijito. Mita, esta gente quiere hacerle una opinión de las grandes. Verás lo que es la casa y me vas a querer. Ay, hijo, ¿pero por qué quieres que hable yo? Yo solo bailo. Mamita, es que quieren conocer a la bailarina. ¿Pero yo qué les voy a decir, hijo? Por favor, mamita, acompáñanos. Ay, no, mamita. Ay, Dios mío, esta piscina tiene. Es increíble. Jeffrey, ¿pero quién vive acá? No siquiera tienen muebles. Es nueva. Todavía no le ponen los muebles porque están esperando a que la dueña los elije. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Por qué siempre estuviste ahí para mí? Sin ti no sería nada. Fuiste mi padre y mi madre. Todo esto que me está pasando es gracias a ti. Es que mereces todo. Esto es tu casa. No, la he aplastado conciente. Ay, ¿esto es lo que dice? Ay, hijo, ¿no puede ser? Sí, mamita. Ay, no, ya se puede ser. Es tu casa. No puede ser. No. Así puede ser, Charo. Es una realidad, esta casa es tu vida. Gifri se gastó cada dólar que ganó para comprar esta casa para ti. Es hora de disfrutar. Y hay una sorpresa más. La bebé. En un momento tan importante como este, no podía faltarte, Irina. Mujito, cómo has crecido. Muchas gracias. Amiguito. Gracias, papito. Gracias. 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 Mira, vienes de una lesión bastante complicada en la rodilla. En la Bundesliga, con ese ritmo es demasiado, vieja. En cambio, en el Al yacira se te van a abrir otras puertas. y ahí vas a jugar muy bien. Además te va a dar mucha tranquilidad económica. Raúl. Mírame bien. No me interesa la plata ahora. Ya la tengo. Tengo 30 años y quiero la gloria. Quiero jugar en un equipo grande, en serio. Y quiero llevar a Perú al mundial. Y tengo una oportunidad más. En el Algecira no voy a conseguir nada de eso ¿Me has entendido bien? Me quedo en el Chalque hasta que me consigas un club grande No, Jefferson No te vas a quedar en el Chalque Vas a ir al Algecira Creo que no me entiendes bien ¿Tú quieres que la presa se entere que me fui al Algecira Porque se me terminó la carrera con esta maldita lesión? ¿Quieres la verdad, Jefferson? ¿Quieres la puta verdad? El Chalque ya no te quiere más Estás mayor, tienes una lesión Y no sabes si vas a volver a tu mejor nivel ¿Y sabes lo que significa eso, no? Significa que te vas a comer la banca del Chalque Hasta que se termine tu contrato ¿Eso quieres? Dime, ¿eso quieres? ¿O quieres ir al Algecira, que es el único equipo al que le interesas? Jeffrey, incluso el Algecira quiere poner una cláusula A la que solo te contratan Si los médicos de Suiza dan el ok a tu rodilla Así que escúchame muy bien Si quieres demostrarle a todo el mundo Que vas a llevar al Perú al Mundial Anda, Al Algecira ¡Rompe la... Porque en este momento Ningún otro equipo te quiere ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no, no. Pésimo el desempeño de esta selección, que otra vez nos van a dejar fuera del mundo. La verdad es increíble que sigan llamando a jugadores que no están a la altura de esta selección. El ejemplo de Farfán es evidente. No podía correr, claramente aún no se ha recuperado su lesión. ¿Para qué lo ponen? Por favor, que no lo llamen más. Farfán es el cáncer de esta selección. Jeff, hijo. Hijo. Oye, ¿y tú por qué lloras? Hicimos campeonato. No pude salir goleador del campeonato. No pude ganar esos 300 soles, que eran para mi mamá. Jeffrey, nos queda un montón de campeonatos. Además, escucha esto. Tú vas a hacer el gol que clasifique el Perú para el Mundial. A ver, ¿qué cantidad de goles superan eso? ¿Te acuerdas? Fue un momento muy duro. A mí me encantaba estar aquí para poder despedirlo. Él te quería mucho. Eras como un hijo para él. Y vas a detener un poquito de ser. Él fue como un padre para mí. Extraño mucho. Fé. Oye. Espérate aquí. Tengo algo para ti. Adelina. ¿Qué es esto? Es un álbum que mi papá te armó con todos tus logros que llego a ver. Campeonatos en la Alianza. Holanda. Y hasta ahí no más llegó. Yo... quise poner más fotos porque... mi papá estaba seguro que te ibas a llegar muy lejos. Y creo que era su orgullo para él. Por eso quise terminar el álbum. ¿Me pude llevar? ¿Me pude llevar? Mentira. Obviamente que sí. Es para ti. Bueno. Gracias. Papá. 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 Te extraño mucho. Mira esto. Papi, ¿por qué está tan socia este polo? ¿Dónde la encontraste? Es una vieja camiseta que usaba de niño La ponía todos los días No me la sacaba ni para dormir Se nota que no te la sacabas nunca ¿Siempre quisiste ser futbolista? Sí, siempre quisiste ser futbolista ¿Y tú qué quieres ser, Jeremy? Doctor ¿Y tú, Adriano? Futbolista ¿Y cuál es tu sueño, Madeleine? El mío es ser empresaria Papi, tú ya eres futbolista ¿Ya no tienes otros sueños? Sí, todavía tengo un sueño más ¿Cuál es? Llevar al Perú al Mundial ¿Y por qué no lo haces? Llevar al Perú al Mundial ¿Qué, la verdad? ¿Qué, la verdad? ¿Qué, la verdad? ¿Qué, la verdad? ¡Gracias! 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 Jeffrey, te tengo una oferta. ¿De quién? De Rusia. Esta es una nueva oportunidad para ti. ¿Te acuerdas de Olivier de Schalke? Sí, sí, claro. Ahora están en el locomotiv de Moscú. Quieren que juegues con ellos. ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regresa al 10 de la calle! La verdad, es un orgullo para mí defender la camiseta del Lokomotiv. Y nada, vengo para salir campeón. ¿Y por qué tú crees que el Lokomotiv puede ser campeón? ¿A mí no le detener a la tabla? Bueno, yo jugué en Alianza Lima y salí campeón. Luego jugué en el PSV y salí campeón. También jugué en el Chalke y salí campeón. Cuando termina el campeonato, vemos si tenía razón. Y Jefferson Farfán lo hizo de nuevo. Club donde juega, club que sale campeón. ¿Será que Jefferson volvió a su mejor nivel? Creo que Jefferson Farfán está pasando por un gran momento. Pero siempre estuvo y nunca logró nada. ¡Qué más temprano! Esta es la mano. Ante la ausencia de Paolo Guerrero, seguirá siendo Jefferson Farfán que lidere a la selección de cara al partido definitivo en Lima y volver a un mundial luego de 36 años. Será el delantero del locomotivo ruso quien tenga la responsabilidad de privilegiar el ataque nacional. La foquita podrá devolvernos la alegría a todos los peruanos. ¿Y Jefferson? Llegó la hora. No, no, no. No hay nada que quiera más fuerte que una vida junto a ti y llevarte clavada en mi pez. No hay nada que quiera más fuerte que una vida junto a ti. No hay nada que quiera más fuerte que una vida junto a ti. No hay nada que quiera más fuerte que una vida junto a ti. No hay nada que quiera más fuerte que una vida junto a ti. No hay nada que quiera más fuerte que una vida junto a ti.